Este es un trabajo que hace un mes, realmente como dijiste, hace un mes que empezamos y ahora lo estamos devolviendo a la misma institución, llevamos cerca de 100 sillas y bueno, reciclando, creo que vino casi cerca de 70 sillas que pudimos recuperar, a algunos le agregamos algunas cosas que tuvimos que conseguir, por ejemplo, la parte de la mesita, la mesada, era donde los chicos escriben. Y algunas tablillas que recuperamos, otras sillas, unos herrajes, porque hay que ver que estos son madera y un poco de hierro también, entonces aquí hay herrería y carpintería al mismo tiempo y yo creo que valió la pena, es una experiencia, un experimento que hicimos y yo creo que se puede seguir haciendo en muchas otras instituciones porque nosotros vinimos aquí y encontramos un cementerio de sillas, casi 200 sillas, algunos ya no valía la pena ni restaurar, pero sí, de eso sacamos 70 y yo creo que esto es un éxito, valió la pena y ahora los chicos van a tener suficiente silla aquí para seguir estudiando, especialmente la gente de turno noche, porque aquí funciona escuela y colegio, a la noche hay un colegio y a la mañana están los chicos y tarde también, entonces yo creo que la supervisión que corresponde a esta área, ellos van a ver a quiénes le van a dar, si le van a dar al colegio, porque hay dos pabellones aquí o a la escuela primaria, entonces les vamos a dejar a ellos que decían que les den la mejor utilización que pueda tener esta silla, muy linda por cierto ahora están quedando. Bueno y la importancia también para el aprendizaje de los chicos, ya que de esto depende, de la comodidad. Claro, de esto depende, porque nosotros vinimos aquí y dijeron que no tenían silla, la noche tenían que estar dando clases paradas y entonces de ahí surgió esto, vinimos a ver y antes de comprar silla nueva nosotros vimos que podíamos hacer esto y bueno, gracias también al equipo que tenemos, el concejal Morel tiene una linda carpintería, herrería también y nosotros apoyamos la logística, transporte, todo eso y entre todos se puede, entonces con pocos recursos, mire, estamos recuperando bastante silla y yo creo que esto es, realmente vale la pena seguir haciendo y vamos a ver si nuestra institución puede hacer lo mismo. Ahora le queremos involucrar a los chicos, verá, porque fíjense que falta una pinturita, una barnizada seguramente y vamos a tratar de que con ellos si no podemos hacer eso otra vez, vamos a traer los pinceles y la pintura, verá, para que se pueda hacer con ellos, vamos a seguir trabajando con ellos sobre esto, para que también ellos entiendan que hay que cuidar y que valore un poco esto, porque para ellos realmente nosotros lo que hacemos es apoyar y que ellos entiendan de una vez que esto es elemento importante para ellos y tienen que cuidarlo. Este es un trabajo, verá, que en realidad tendría que haber hecho la comunidad educativa, verá, que es reconstruir lo que ya estaba, verá, la mayoría de estos pupitres que vemos acá estaban tirados en el patio, llevamos y completamos las piezas de herrería y las piezas de madera, verá, para que se vuelvan a utilizar, no, verá, no así la pintura, que eso pretendemos que haga la comunidad educativa también para involucrarles dentro del trabajo, verá, No es un trabajo complicado, no es difícil, verá, hay que tener algunas herramientas, eso sí, hay que tener algunas herramientas específicas, pero esperemos que en todos los colegios esto se replique, verá, y que vayamos resucitándole, verá, a todo este mobiliario, verá, que generalmente se desecha esa cultura de que se rompe y tiro, eso tenemos que también, verá, valga la redundancia, desechar y ver que las cosas se pueden reconstruir y seguir dándole una vida útil larga, verá, a estos elementos. Bueno, esto significa también un ahorro importante para la comuna. Y sí, acá nosotros llevamos 100 pupitres, los cuales 77 recuperamos, casi un porcentaje bastante alto, 77%, y eso equivale, verdad, a más o menos 13 millones de guaraníes aproximadamente, verá que se va a ahorrar la comuna con esto. Es algo muy beneficioso para nuestra institución, para la comunidad, como saben, somos una institución bastante vulnerable, y nos viene de maravilla, o sea, que nos hace mucha ayuda el contar con estas sillas de vuelta. Bueno, también esto, por supuesto, beneficia, ya que se reparó, y esto significa un ahorro también, y por supuesto, va a ser provechoso para todos los alumnos. Claro que sí, va a ser provechoso, vamos a estar utilizando, vamos a estar tratando de acomodar en los grados de vuelta y darle la máxima utilidad de vuelta a la silla, sí. Bueno, ¿con cuántos alumnos se cuenta en esta institución? Actualmente están matriculados 356 alumnos. ¿Una buena cantidad? Sí, bastante, este año tenemos bastante cantidad de alumnos. Bueno, y también, por supuesto, esto ayuda para que el alumno se sienta cómodo y para el aprendizaje de los mismos también. Sí, claro que sí, muchísimo, eso también va a favor de ellos, entonces estamos muy agradecidos y la verdad que vamos a tener, o sea, que vamos a estar utilizando bastante bien otra vez las mobiliarias. ¿Es a favor de la institución y el acompañamiento siempre de los concejales? Así también, así mismo, con el acompañamiento de ellos, por lo menos pudimos reparar lo que son estas sillas y darle ahora el máximo provecho a ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!